Y ya no se lo cambien, chicos. Hola. 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 Hay sensación de estar muy dentro del papel y dando mucha energía y eso se transmite aquí y yo creo que al público cuando estrenéis lo vais a comer porque lo estáis haciendo muy, muy bien. O sea que muchas felicidades por el trabajo, también a Roxana y a todo el equipo que yo creo que está haciendo un gran trabajo. La verdad es que lo estáis haciendo muy, muy bien. Yo la verdad es que me he quedado con la boca abierta. Muchas felicidades y un gran aplauso para vosotros. Gracias. 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 Gracias.